¡Vaya! ¡A tu mamá! ¡A la más chiquita! ¡Vaya! ¡A la copa! Bueno, ahora la dinámica va a ser diferente. Ahora son los mayores las que le van a pegar a la piñata. La copriañera va a elegir a quienes le van a pegar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tiene que pasa sin pena. ¡Vaya! ¡Que salgamos! ¡Gracias! ¡Para la copa! ¡Márala! ¡Márala! ¡Tállelo! ¡A la copa! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no.